Quinto episodio, Medina, Rodríguez y Callaspo, juego diferente ahora, un juego que está por tan solo tres carreras, luego que llegó a estar por ocho de diferencia. Vamos a ver que pasa en este comienzo del quinto con los tres que vieron allí, Medina, Rodríguez y Callaspo. Y gana seguro con el doblete navideño del Banco de Venezuela, al pasar tus tarjetas por los puntos del banco, podrás ganar el doble del monto que consumiste, igual por cada consumo, te lleva siempre el doble de puntos del programa Juntos. Y ha hecho el loco Juntos, ha hecho su trabajo, a pesar de que le dio sencillo Quirós. Bueno, ha hecho el trabajo, vean ustedes el 3-19. Por medio, el nombre de Martín Polar, Martín Polar, lo tuyo, al callejón, sin enemigos, center right, center field, contra la pared, por segunda base, un doblete respondiendo, otra vez el equipo Zuliano, segundo doble en el juego para Rodríguez y Medina, había conectado también el segundo, ahora lo hace aquí, en este momento del quinto inning, bateador zurdo que siempre ha estado en las almohadillas, hombre, es sumamente oportuno, cuando tienen la repetición al nombre de Martín Polar, Martín Polar es lo tuyo. Y tú sabes que le debe estar doliendo a las Águilas del Zulia, Beto, el haber mandado a Carlos González para el home, ¿no? Ahora cuando este juego se pone 10 carreras por 7, esa carrera, o las que pudieron venir, pesan. Ahí, comiquita, hombres en tercera y primera han quedado. Sacrificio y error hay que dar acá. No pudo manejar la pelota Pablo Sandoval. Y vamos a ver qué pasa, nadie es perfecto. Sí, había un claro en la inicial, sacrificio y error de Pablo Sandoval que permite envasarse a Henry Rodríguez. Trató de tomar la bola con la mano, allí es cuando se enreda Pablo. Por el sacrificio llega a tercera Medina por el error, se envasa a Rodríguez que sigue haciendo el trabajo el muchachito. Y ahora viene nada más y nada menos que Alberto Callaspo, el big leaguer. Vive todas las emociones de la serie del Caribe en Margarita con Grand Prix Tour, agencia autorizada número uno en turismo deportivo. Para mayor información, llama al 987-4156 o visite nuestra página www.viajesgranprix.com. Y si viaja con granprix.com, te garantizo con Grand Prix Tour, te la vas a pasar muy bien. Wild Pitch le permite a Henry Rodríguez llegar a segunda. Este juego está llegando a ustedes desde el hogar de los navegantes del Magallanes. ¡Epa! La emoción del juego te acompaña en cada afectada con Schick. Exacta, hace exactamente lo que quieres. Enredándosele el papagayo aquí al derecho de Jung, que lo estaba haciendo bien. Lo que no entiendo, Beto, es que nadie caliente en el bullpen del Magallanes. Al complicarse Eric Johnson, un juego que está por tan solo tres carreras, debería tener ya alguien listo. Que oyeron y ahora, en este preciso momento, está levantando a alguien. Claro, alguien tiene que estar allí atento. Dos y nada, vamos a ver qué pasa. El Zulia ha tenido capacidad de respuesta en el juego de hoy. Cuando ha hecho Magallanes, el Zulia ha respondido. Allí está el almirante. Y lo que busca Magallanes es el primer cero de la noche. No ha podido colgarle un cero a las Águilas del Zulia. Y el Zulia ha conectado de hit en todos los innings. Bueno, tres en las almohadillas. No cabe uno más. No hay out para el señor Pérez. Y tu vehículo sufre cuando las vías no están en óptimas condiciones. Por eso, existe Bridgestone, un caucho construido a conciencia de los diferentes tipos de pavimentos en el que nos desplazamos. Brindando más agarre y maniobrabilidad a tu vehículo. Bridgestone, porque tener pasión por la excelencia es tener pasión por nuestro béisbol. El almirante a la lomita. Meridiano es el diario deportivo de Venezuela. Un diario sin paralelo. Número uno en circulación nacional. Y está Marlon Nava. Hablando con... Los corredores. Ustedes el bullpen, donde no... Nadie está calentando. Ahora están haciendo calistenia, pero no tirando pelota a los lanzadores. Hoy... Alfonso ya salió, pero ahí está Hannan, el único zurdo disponible. Y obviamente los estelares, Koba, Machi, Sánchez para el final. Víctor Moreno. Víctor Moreno. Hernández, Mica. Kenny Pérez. 125 con 13 en base, el promedio. ¡Duro! Es de la bola. Anota cómodamente el de tercera, también el de segunda. Se viene a la goma. El de primera llegó a la tercera base. Dos más para el Zulia, amigos. Que se ha convertido en una máquina de fabricar carreras aquí en Valencia esta noche. Y que ahora vuelve a aumentar la ventaja. Llega la docena. 12 carreras a 7. Se acercó el Magallanes. Y hace dos por el momento el equipo Agui Lucho. Un trueno lo que metió Kenny Pérez. Impulsor de dos. Otra vez está este parque como una discoteca con gente, pero sin música. Y nadie se levanta en el bullpen de los navegantes del Magallanes. Tendrá sus razones Carlos García, ¿no? Por supuesto, para no poner a trabajar a nadie. Pero en un juego que esté en el quinto inning y con la capacidad ofensiva que tiene el equipo navegante del Magallanes, pareciera que hay que buscar ganarlo, ¿no? Tratar de por fin parar al Zulia y pensar en que su equipo va a seguir haciendo carreras. Y a este hombre le falta solamente el triple. Bueno, solamente no es la expresión. Le falta lo más difícil para completar la escalera, que es el triple. Tiene sencillo doble y honrón. Además que juegas mañana, pero después no juegas sino hasta el sábado. O sea, por más que hoy agotes al picheo, siempre te van a quedar lanzadores disponibles para mañana. Swing el ande, la cuenta una bola de play cuando hay corredores en tercer y primera base. Se oye un coro de voces formado por los afortunados seguidores del equipo. Águila de Zulia pudiendo un ron aquí. A el novato sensación Ernesto Mejías. No hay out. El honrón conectado por Mejías en el primer inning. Fue sorpresivo, inclusive para él, porque consideró que no le había dado bien a la bola. Y además que le dio por la parte derecha, como lo recordamos, ante Petit. Una bola alta. Y allí vean ustedes que apenas sobrepasa la pared por el refil. Y muy ceñido al poste. Pero siendo derecho, sin darle bien, demuestra este muchacho la fuerza tremenda que tiene al darle por el refil. Siendo derecho. Y esto sí es importante para un bateador derecho, ¿no? Que pueda darle con fuerza hacia el refil. Pregúntenselo a Albert Pujols. A Ricardo Alfonso hace unos años. A Miguel Cabrera. Todos estrellas de grandes lías. Vamos a ver. La cuenta anda en una bola, dos, trae. Todo listo. Es que si le pichan adentro, fíjate, se va para el refil. Si le pichan afuera, hacia la parte derecha. Y pensá que los bravos a pronto dieron este empicho libre. Ya tiene contrato. De lo que yo he visto, la manera con la cual han dominado a Mejía es o con el picheo quebrado muy afuera o con la recta alta. Él con la recta alta y adentro la ha abanicado con frecuencia. Pero tiene que ser alta. Y la que está pidiendo Montero, ¿eh? Ahí está. Con ese picheo lo han dominado. En cierta manera, está significando para Ernesto Mejía. Y él, por eso es que los peloteros, los bateadores, tienen que hacer, como se dice, ajustes. Porque en un juego en Maracaibo le metieron cuatro ponches. En una serie de tres. Magallanes ganó los dos primeros. Aquí vuelve a hacer contacto. Y entonces, ese es el mérito que tiene un pelotero joven, ¿no? El poder hacer ajustes. De cuatro ponchas a tener hoy de 3-3, por ejemplo. En un juego de pelota. Y hacerlo en una instancia de tanta importancia como esta. Aunque aquello también era sumamente importante porque casi dependía del Zulia de victorias para mantenerse vivo. Una bola, dos para ahí. Vamos a ver qué pasa. Hombre, es en tercera y primera base. Lanzamiento a la goma. No se va. Dos y dos. Carlos González. Y está Valderrama. El coach de la primera base pendiente de su corredor, Kenny Pérez. Lo propio, Nava, con el de tercera base. Dos y dos. No hay outs. Mira, Beto, y hoy se presentó una situación en la liga que no sé, por cierto, cuál es el desenlace. Pero la gente de Bravos de Margarita anunció que Jeff Fansworth reemplazaba a Carlos Silva. Porque Carlos Silva aparentemente no va a poder lanzar. Y entonces Bravos ha contactado a Fansworth. Algunos equipos no estaban de acuerdo. Y el Caracas no lo había seleccionado. Fansworth fue seleccionado por los Leones del Caracas. Pero al no localizarlo, lo reemplazaron por Hernán Irribarri. Amigos, de 4-4 para Ernesto Mejía en el juego de hoy. Impulsando además otra carrera. Vitiéndose de héroe momentáneo. Hay que recordar que los juegos de pelota duran nueve y ni estamos en el quinto. Pero de todas maneras, una conexión importante. Estaba en la esquina de afuera y la pudo. Casi al arco, un cañonazo al centro. Como tú dices, Beto, contra el éxito. No, no. No hay discusión. No hay discusión. No se discute. Y Carlos García puso a este equipo en el primer lugar. Pero yo no entiendo por qué nadie calienta en el bullpen. Él tendrá sus razones. Pero acá dejar que a Eric Jones le vuelvan a abrir el juego. De verdad que no le encuentro la razón. O sea, porque le han dado duro a Eric Jones. Muy duro. Y ahí está el bullpen de Magallá. Ahora sí. Ahora sí. Carlos González es el bateador. Tiene compañeros en tercera y primera base. Está que se levanta y no se levanta. Está que lo saque y que no lo saque ahorita. Pero no lo puede sacar porque nadie calienta. Así que esa incorporación de Fanwork a Bravos de Margarita. Está allí, por supuesto, latente. Que de concretarse, suponemos que será para después de año nuevo. Otra carrera. Haciendo el trabajo aquí Carlitos González. Bueno. Qué montón de carrera ha hecho el equipo de las Águila del Zulia. Como nunca en el campeonato. Ya destacaba Adriana Flores que es uno... Fue el equipo en el campeonato regular. Por eso este es otro campeonato. ¿Por qué menos carrera han los dos? Y hoy... Imaginen ustedes... El racimo... Tan grande que ha tenido. Y apenas estamos en la mitad del juego. Lizón. Es uno de los pocos que ha salido Lizón en el juego. Después tiene que entrenar. Pero tiene, sin embargo, una carrera impulsada. Levó al centro en el primero. Se ponió tirándole en el tercero. Y Rowling al cuadro también en el cuarto inicio. Ahora, para finalizar con el caso de Fanwork. Pareciera que la liga, por los argumentos que han presentado los otros equipos. Pareciera que la liga no va a permitir este reemplazo o esta sustitución de Silva por Fanwork o de Fanwork por Silva. Yo leí y escuché al presidente que él trató del Caracas de comunicarse con Fanwork y no lo pudo hacer. No lo localizaron, sí. Ellos no, al momento de terminar el draft y por eso tomaron... Ahora, yo pregunto. El hecho de no poder localizarle significa que él no estaba disponible. No, lo que creo es que los leones del Caracas actuaron bien porque ellos aparentemente lo habían contactado. Pero después de tomarlo no volvieron a localizarlo, ¿no? Y entonces no podían asumir el riesgo de tomar un jugador que después no te termina de confirmar. Yo creo que Caracas actúa bien. 4 a 3 se mantiene ese juego en el final del séptimo. Y Caracas dice, no voy a asumir el riesgo. Y tomó a Iribarren que ya me dijo que sí puede jugar, ¿no? Yo no estoy muy claro cuál es la razón por la cual Carlos Silva no puede lanzar. Lanzar ahora con Bravo, ¿no? El año pasado yo dije, yo solté hacia el aire, ¿no? Que esa selección de peloteros debía hacerse un show de televisión. Y yo creo que tendría sintonía con Momis Venezuela. Cañonazo de hita hacia la parte derecha. Otra carrera más para el conjunto de las Águilas del Zulia. Y esto está sonando ya a paliza, amigos.